¿Qué tal Ceci? Un placer saludarte y a todos nuestros amigos de Arriba Corazones. Vamos con la información deportiva, es momento de platicar qué pasó este fin de semana y bueno, un tema muy interesante fue lo que pasó en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo, prácticamente el próximo viernes ya se dará el sorteo para ver cuáles serán los juegos de la Copa del Mundo que está muy cercana y bueno, este año por las cuestiones de clima porque es en Qatar, tendrá que jugarse en diciembre, pero ayer se llevaron las eliminatorias aquí en la CONCACAF, en nuestra zona, la selección de Canadá ganó 4 goles por 0 a Jamaica y con ello es la primer clasificada ya a la Copa del Mundo de parte de esta zona, Canadá ya está en la Copa del Mundo después de muchos años, un equipo que ha trabajado muy bien y desde el principio de las eliminatorias el director técnico de El Salvador dijo, México será el líder pero el que mejor juega es Canadá y así terminó y así va a terminar siendo el líder de esta confederación. El Salvador, El Salvador empató con Costa Rica, perdió con Costa Rica dos goles por uno, Costa Rica que también prácticamente con esa victoria amarra su reclasificación, estará en la reclasificación salvo que México cometa un error en el último partido, Costa Rica se va a quedar con la clasificación, hay una diferencia de tres puntos, tendría que perder México y una diferencia de tres goles, ya sea que México pierda 2-0, que Costa Rica gane 3-0, pero debe haber una diferencia de tres goles para que Costa Rica pueda superar a México y que México pierda, eso es principalmente Estados Unidos no tuvo piedad, ganó cinco goles por uno a Panamá y con esa derrota Panamá se despidió de la Copa del Mundo, creo que es una selección que merecía más, pero no anotaba gol en el momento importante y por eso Panamá quedará fuera de la Copa del Mundo y México ayer sufrido, sufrido gana 1-0, muchos han criticado a esta generación, muchos critican lo que pasa con México, pero bueno, fue complicado el panorama de jugar contra prácticamente nueve defensas, no pudo abrir este bastión la selección mexicana que califica prácticamente amarra un pase, ya sea la reclasificación o la siguiente ronda de la Copa del Mundo, pero sí se ve complicado, se ve complicado el panorama para la selección en rumbo a esta Copa del Mundo que tendrá que cerrar el próximo miércoles, se cierra ya la jornada, México tendrá que recibir al Salvador, que es uno de los peores equipos de la eliminatoria, el Salvador le ha costado mucho trabajo, también creo que tiene algo como Panamá, es una selección que juega bien, pero no logra concretar sus jugadas, está en una zona de aprendizaje, creo que el Salvador para la próxima eliminatoria podría pensar en ir a una Copa del Mundo, Costa Rica enfrentará a Estados Unidos, ahí es lo complicado para Costa Rica, el enfrentar a un Estados Unidos, es una selección aferrada que no da ningún partido por perdido, Jamaica contra Honduras, un partido que si no se juega no pasa nada, ya las dos selecciones están prácticamente eliminadas, lo decíamos México, El Salvador y Panamá contra Canadá, son los partidos que cierran la eliminatoria, la eliminatoria de rumbo a la Copa del Mundo prácticamente ya de aquí al miércoles, el miércoles se definirán todas las selecciones que van a ir a la Copa del Mundo y ya con eso, con eso damos paso el viernes al próximo sorteo, el sorteo que se dará para definir cuáles serán los equipos, cómo se jugarán, cuáles serán los grupos para la Copa del Mundo, si el próximo viernes ya es el sorteo, se acerca, se acerca el torneo más importante del fútbol a nivel mundial y uno de los torneos más importantes también en cualquier deporte que es la Copa del Mundo en Qatar. Y vamos a cambiar de información porque en la Fórmula 1 y hablando de Qatar, en Arabia Saudita se llevó el gran premio de la Fórmula 1, donde Checo Pérez hizo su primer pole position en la historia, la primera para un mexicano hace historia, sigue haciendo historia Checo Pérez, su resultado en la carrera llegó como cuarto lugar, pero ya sabemos que él está trabajando para su compañero Verstappen que se llevó el primer lugar y con eso Verstappen es el líder de la competencia en dos carreras, ahí va caminando el equipo de Red Bull, llama la atención que por los Williams les está costando trabajo, les ha costado trabajo esta temporada en la Fórmula 1, así que ahí está caminando, caminando de buena forma el trabajo Checo Pérez que sigue, sigue trabajando, sigue haciendo historia el mexicano. Y ahí está lo que pasa en la Fórmula 1 y también si les parece hay que platicar un poco del fútbol mexicano que ya está prácticamente a cinco jornadas de que termine la temporada regular y hay que darle vuelta ya a los eliminatorios y vamos a arrancar el San Luis Mazatlán, será el partido que arranque este viernes para darle apertura el viernes a Sotanero, San Luis contra Mazatlán, un partido de Sotaneros, dos equipos que han trabajado muy interesante, me parece que hay que ponerles atención tanto a San Luis como Mazatlán, a su nivel puede ser un partido atractivo, en el nombre, en el nombre me parece que es para dormirse, pero a los que les gusta el fútbol creo que es un partido muy atractivo. Cruz Azul enfrenta a los rojinegros del Atlas, se viene una prueba interesante para el campeón del fútbol mexicano, el Atlas, los dos últimos campeones del fútbol mexicano se enfrentarán este fin de semana, un partido me parece muy, muy interesante, las propuestas de ambos equipos no son ofensivas, pero creo que será en el papel el partido más atractivo de la jornada, viendo a los últimos campeones del fútbol mexicano. Otro partido interesante será el Necaxa recibiendo a las Águilas del América, este duelo también en sábado, Necaxa contra las Águilas del América, también partido atractivo para todos los fanáticos del fútbol, Necaxa viene de una victoria interesante y el América que no ha levantado las alas este torneo, le está costando mucho trabajo y bueno, ahí deriva lo interesante que puede ser el partido, Necaxa contrató a un entrenador interesante, Lozano, que ha levantado y del otro lado Ortiz, me parece que no ha podido levantar el barco. Las Chivas también jugarían el próximo sábado, pero como mañana, o si a partir de este martes y miércoles, si habrá dos martes y miércoles estará el concierto de Copplay en la cancha de las Chivas, por eso pidió a la federación aplazar el partido para la próxima semana, para abril, 13 de abril es la semana que estaría jugando el equipo del Guadalajara este partido contra los rayados del Monterrey porque la cancha va a quedar muy dañada, creo que el equipo lo pueden levantar, pero me parece que la mayor problemática es que la cancha puede quedar dañada. Chivas podría tener la opción de irse al Estadio Jalisco a jugar este sábado, es propietario accionista del Estadio Jalisco, pero prefirió aplazar el partido mal y de malas las Chivas, bueno, malos cálculos para esta jornada, no se imaginaron que les iba a tocar jugar de local y tendrán que aplazar el partido al equipo del Guadalajara que no sabe ganar, es como las plumas esas Vic que no sabían fallar, pues las Chivas no saben ganar. Así termina esta situación, este momento deportivo y ya estaremos platicando la próxima semana de lo que se viene, lo que se viene, adelantaremos lo que habrá de deportes para este fin de semana y también hablaremos un poco, un poco de lucha libre. Así que está la información deportiva, deportiva, regresamos a los micrófonos al estudio con más información.